Los caruchitos son figuras de animales de la fauna chiapaneca en peligro de extinción que surgen de cáscaras, semillas y vainas. Buscan crear conciencia ambiental, por ello, hoy formaron parte del pabellón infantil de la segunda muestra internacional del libro Chiapas Centroamérica, celebrada en la Universidad Autónoma de Chiapas. Sandra Lorenzo, Alberto Ruiz Sánchez son uno de los tantos autores que se dieron cita a este magnovel. Durante esta muestra se contó también con presentaciones artísticas y culturales. Además de preparar la celebración de los 40 años de la Fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, con estas actividades la máxima casa de estudio fomenta la lectura de enseñar a disfrutar la letra impresa, a entender la literatura y a valorar la difusión de la cultura a través del libro. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Ana Laura Hernández, 10 Noticias.